muy buenas genios y genios del señor estamos aquí en otro nuevo vídeo para el canal bueno básicamente este vídeo va a ser para mostrarles 50 cosas sobre mí 50 cosas sobre mí y bueno empecemos con el vídeo de hoy bueno básicamente mi nombre mi primer nombre es parcos actualmente tengo 21 años de edad y mi cumpleaños es el 22 de junio nací en el año 22 del 06 de 1999 y no soy gay me gusta mucho las mujeres de todo tipo de mujeres soy muy fan de escuchar música cuando esté volvido escucho música electrónica soy muy fan de comer helados no todo tipo de sabores de helados pero sí me gusta mucho soy muy fan del basquetbolista y que se llama o sea el basquetbolista que se llama este que básicamente viene a ser no sé si el capitán o jefe del club de la nba el club de la nba golden state warriors y básicamente eso soy muy fan de o e ídolo del club de la nba golden state warriors que es este club y mi basquetbolista favorito es este este es mi club de la nba y mi mayor basquetbolista legendario es este tengo una fobia que es una fobia una fobia muy rara que se llama tripo 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 fobia que es esto que es la tripo fobia es básicamente es tener fobia las cosas muy juntas ya sea supongamos tengo grano acá o puntos acá en mi mano y cuando veo eso mi reacción es no me gusta criticar a la gente que no conozco si me gusta conocer a la persona pero no soy muy criticón o muy vulgar que diga o no me gusta básicamente no me gusta decir malas palabras porque ya estoy grande en ese término o soy muy grande de edad y eso actualmente tengo un padre una madre una abuela y dos hermanos mi hermano ese va mi hermano o sea viene de ser el hermano del medio o sea viene de ser el hermano mediano después está el hermano pequeño que es el más niño de la casa y yo soy el más grande por así decirlo no es que mande en la casa pero eso después también soy muy fan de que me recomiendo achatarla pero no con tanta grasa o sea la grasa me es que impone de en sí es como que agarra lo que quiero hacer pues también soy muy fan de los chicos que andan en skateboarding así en los skateparks que hacen truco re pro re flam y todo eso después también soy muy fan de los chicos que andan así con la bici montaña en la montaña que bajan rápidamente en la montaña ya sea saltando o haciendo truco y eso pero soy muy fan de los chicos que andan con bici de montaña en la montaña en las montañas que bajan con todo por las montañas eso no se lo voy a repetir porque no me entienden básicamente soy muy fan de los chicos que andan con bici de montaña que andan por las montañas y que bajan con todo por las montañas con las bici de montaña bueno nada eso también soy muy fan del DJ el mejor DJ el best DJ de la industria Skrillex que le dejo una imagen para conocer este es Skrillex bueno nada eso respeto mucho a la gente que escucha reggaetón y cumple eso no tomo ningún tipo de alcohol ya sea kilnes todo eso no tomo alcohol y nunca voy a tomar en mi vida porque si hago eso tomo bebida energética como esta este es un energizante Monster Energy este esto no me consumo después también no fumo no fumo y nunca voy a fumar en mi vida sé dibujar y soy dibujante este es un dibujo que se llama Shukakuro Shukaru Gaara este viene a ser el enemigo de Naruto del personaje de Naruto que es básicamente es como un demonio pero en versión arena eso también sé dibujar en graffiti graffiti 3D graffiti 3D dimensionales 3D dimensionales perdón qué más sé dibujar a Lionel Messi y a CR7 más o menos pero a Lionel Messi me sale igual os puedo jurar mis tres futbolistas favoritos son Lionel Messi, CR7 y Nazario Ronaldo acá les dejo la foto para que lo vean acá está Nazario Ronaldo, Nazario Ronaldo, Lionel Messi y CR7 esos tres son lo mejor para mí después también soy muy fan de la... va... o sea del club... no sé cómo se puede decir soy muy fan del logo y de los partidos de la UEFA Champions League que es este este que es una batalla batalla la Champions y el Barça la Champions nada eso mis tres clubes favoritos del fútbol son FC Fútbol Club de Liverpool FC FC Barcelona y FC FC Barcelona, Liverpool y Múnich FC Barcelona, Liverpool y Múnich esos tres son los mejores para mí esos tres clubes son los mejores para mí en toda la fucking vida soy muy fan de mirar series o películas de terror los repetitores soy muy fan e ídolo de las series o películas de terror y mío también vídeos de terror me gusta comer mucha comida salada cosas también que tengan que ver con lo dulce o lo salado amo comer asado amo mucho comer pizza pero no frecuentemente no seguidamente si no una vez a la comida no tengo problema para comer en nada no tengo miedo a nada ya sea la oscuridad o mirar videos de terror a las 3 y 33 de la mañana a ver si ahí les muestro un va soy muy fan de del personaje de Pokémon en ¿cómo se llama? ah Charmander ese es mi personaje favorito de Pokémon Charmander como pueden ver acá en pantalla el Charmander el Charmander el Charmander que me me arrolaron este es dice extremel y flamable no sé qué decir eso pero bueno ahí como pueden ver en pantalla se puede apreciar el Charmander mini del medio o sea el más chiquito después está el Charmander mediano y después está el Charmander el más grande el más bestia el más monstruo quiero que sepas que te quiero verte yo siempre forever alubio Charmander me gusta me gusta utilizar mucha marca de ropa como esta esta esto no sé si ve ahí pero bueno y después después también sé combinar cuando me he visto se combinar variedad de ropa ya sea no sé me he visto como skater y como DJ y como lo que hacen deportes extremos eso hace mucho me gusta va soy muy fan de salir a caminar o correr con mis amigos o personas conocidas yo las personas que no conozco no las critico básicamente no me gusta tener conflicto con ellos o con ellas también me gusta charlar con gente que no conozco pero no me gusta tener conflicto con ellos o con ellas me gusta por siempre utilizar pulseras de goma este dato importante sé que va a sonar un poco raro pero bueno no soy gay me gustan mucho las mujeres y las amo eso dato importante que se tiene que grabar que se tiene que grabar o quedar en sus cabezas chavales también dato importante que a mí cuando estoy aburrido o voy a algún lugar conocido de acá de mi ciudad o pueblo supongamos estoy en una montaña sin hacer no estoy aburrido me gusta escuchar música variadamente eso soy muy fan de comer cosas dulces y comer cosas saladas como papas fritas no sé eso soy muy fan de comer helado no todo tipo de sabor de helados pero sí soy muy amante de comer también soy muy amante de tomar gaseosas y soy muy amante y es y sigue por siempre siendo una tradición de tomar mate en Argentina eso básicamente a mí me encanta tomar mate siempre que pueda porque ya se convirtió en una tradición acá en Argentina que también me gustan las series animadas o sea Naruto Dragon Ball Z eso después también no sé qué puede ser que me gusta artista favorito del rap es Eminem Eminem el dios del rap mi saludo lo cree yo mismo yo solo lo cree mi saludo porque un youtuber me sacó mi saludo bueno yo cree mi propio saludo en youtube que es muy buenas genios y genias del sueño bordo nada de eso ese saludo lo cree por mi propia cuenta piénselo piénselo eh que más también ah y mi nombre de mi canal este 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 es este el siguiente mi nombre de mi canal este lo cree yo mismo yo mismo no me copié de ningún de ningún youtuber no me copié de ningún youtuber ya sea rubius el rubius o aronplay nada de eso yo me cree mi propio nombre de mi canal en youtube piénselo o piénselo tres veces cuatro veces incluso bueno gente doy por finalizado este hermosísimo video que lo hice con tanto esfuerzo y cariño y dedicación nada de eso eh suscribanse acá abajo si eres nuevo o nueva denle like acá abajo comenten para una segunda parte de cincuenta cincuenta cosas sobre mí eso nada activen la campanita para que le lleguen las notificaciones para cuando suba algún video nuevo y bueno eh le mando un abrazo un cariño cuídense de este maldito virus que está en todo el mundo y bueno hasta la próxima bye y chau chau ¡Suscríbete!